Este miércoles 7 de octubre, el país se registró 1,355 casos nuevos de COVID-19, 224 por nexo epidemiológico y 1,131 por laboratorio. Tenemos un total ya de 83,497 casos confirmados, de 0 a 100 años. Se contabilizan 50,295 personas recuperadas, de las cuales 23,873 son mujeres y 26,422 son hombres. 557 personas se encuentran hospitalizadas, 203 de ellas en UCI. Para hoy se reportaron 20 lamentables fallecimientos, 14 hombres y 6 mujeres. Para un total de 1,024 decesos relacionados con COVID-19.